Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo al canal Sigmo Noca con Mosca. Como recordarán y si no lo recuerdan, voy a dejar un link aquí abajo en la descripción del vídeo. Hace un tiempo atrás hice un unboxing de este encendedor. Este encendedor es el Plasmatic X y después de haberlo usado ya por lo menos casi un mes pude hacer un review. Para recordarles un poco, este encendedor es eléctrico y genera un arco eléctrico para encender lo que queramos encender. Yo soy fumador, por lo tanto usualmente enciendo cigarrillos. La batería me dura como 8 a 9 días y me fumo alrededor de 8 cigarros al día. El encendedor viene con un cargador porque se carga por USB, un indicador de luz y un botón para encender el encendedor. Cuando está la tapa abajo no prende, por lo tanto, si es que está presionado con algo en mi bolsillo, la batería no se va a gastar. Uno de los inconvenientes que he encontrado, por lo menos al ser fumador, que se empieza a juntar al quitrán o lo típico sucio de los cigarros y eso se soluciona limpiándolo con un cotonito y alcohol. Por lo tanto, cada vez que lo cargo, le pego una limpia y lo dejo cargando. Se demora en cargar carga completa como media hora. Voy a hacer una comparación de peso y de dimensión para que se hagan una idea. Vamos a prender la balanza. Pesa casi 90 gramos. En comparación con un cipo es harto más pesado, como un 40% más. En cuanto a tamaño, en comparación con un cipo es más alto, es casi del mismo grueso y es casi del mismo ancho. Para que se hagan una idea, el Plasmatics X mide 7 centímetros por 3,5 por 1,3. Es un buen encendedor. Les puedo comentar que este mes de uso lo he usado a distintos metros sobre el nivel del mar. Lo he usado aquí en Calama a los 2.300 metros sobre el nivel del mar y lo he usado más o menos a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Soporta muy bien el viento. Es cómodo, sin embargo, la posición en donde está el arco eléctrico y como está hecho para encender algunas cosas como la cocinilla, etcétera, se me torna un poco incómodo. Pero para vender cosas que no están muy pegadas a una superficie plana y obviamente los cigarrillos andan muy bien. Como les digo, resiente bien el polvo. Lamentablemente hay que tener cuidado para que no se caiga el agua porque al ser eléctrico se va a echar a perder. No hice un unboxing, pero sí, voy a hacer una comparación con un encendedor eléctrico de la misma onda. Este es un Ignite y como pueden ver, opera con un coil ahí. También lo he usado con bastante éxito con la diferencia que este tiene incorporado el cargador USB a la diferencia que este hay que andar con un cargador. La ventaja que es micro USB y hoy en día la mayoría de los cargadores celulares lo tienen, por lo tanto es fácil de cargar en cualquier lugar y se puede cargar con fuentes de 1 mA hasta fuentes de 2.1 mA y 5 V que es lo que normalmente dan los notebooks o los cargadores de celulares y esto se puede cargar fácilmente y cómodamente en ellos. A diferencia de este que hay que cargarlo en el puerto USB. También es cómodo porque es contra el viento, pero la desventaja de este es que solamente para encender cigarrillos y es muy difícil encender otro producto. Este tiene sí un sistema de seguridad que si lo tengo prendido mucho rato corta. Bueno, esa es la revisión de este encendedor. Voy a dejar el link al producto y al unboxing. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.